Estamos en experiencias con el Hijo del Santo, con mis cuatro grandes compañeras, Tania, Rosy Moreno, Lola González y La Chola. Regresamos. Gracias. Gracias. Recientemente, la Universidad Autónoma de Aguascalientes realizó un evento más de Unimoda. En esta ocasión fue dedicado a Santo el Enmascarado de Plata, el santo mito enmascarado. La idea es convocar a jóvenes de diferentes universidades y escuelas de diseño para que basados o inspirados en la imagen del santo, ellos desarrollaran sus propios diseños. Fue así como estuve presente en una pasarela sumamente interesante, 100% profesional, en donde vi desfilar diferentes modelos de diferentes diseñadores, hombres y mujeres, que con mucha creatividad nos presentaron diferentes atuendos. También el Hijo del Santo lanzó en esa ocasión su nueva línea de ropa que le hemos titulado El Hijo del Santo contra las Mujeres Vampiro, que es una ropa en donde queremos rescatar nuestra mano de obra mexicana, nuestras telas como la manta, nuestros rebosos, pero todos ellos con la imagen de santo en el enmascarado de plata. El Hijo del Santo El Hijo del Santo El Hijo del Santo No se llama Santo Eterno Los ojos de la mujer mexicana carecen de busto, entonces, si nos vamos a las tendencias de moda, el resaltar, si ponemos algo, un adorno en el busto hace que se le vea un poco más, un poco más sensual, y si me imaginaba al salto con una novia, este sería su vestido de la novia, y tiene su capa también, por lo menos, ¿verdad? Me encanta, la verdad es que he visto muchas películas de su padre, y es algo que conocemos mucho, mucho en mi círculo en Barcelona. Me pareció un evento muy interesante y muy edificante y constructivo para los alumnos, para que puedan ver que otros diseñadores han podido lanzar su carrera y que ellos algún día también lo podrán hacer. Claro, para mí se convierte en esas imágenes que tengo de retratos del pasado, memorias que me hacen como diseñador, esa historia y ese bagaje que nos hace crear a nosotros siempre. Entonces hay que mirar y hacer una mirada reconstructiva, los diseñadores tuvieron que hacer eso para inspirarse y llevar eso a la modernidad. Ahora me encuentro con un diseñador, con un joven diseñador, Iván Mejía, pero ahorita les voy a decir lo importante que ha hecho él. Iván, bienvenido. No, no, no. ¿Cómo estás? Ay, aquí no hay su playera. Claro. Esta es la de Costa Salvaje. Tú diseñas en Alemania. Así es. ¿Para qué marca? Para la marca de las tres franjas, las maridas. He diseñado hasta el momento lo que viene siendo la colección de fútbol para la selección mexicana, ambos uniformes de casa y visita y uniformes de entrenamiento. Se maneja ahora el oro junto con todo el entorno negro y vivos rojos y más que todo el oro tomado por la gran referencia que le tenían los aztecas, ese metal. ¿Y qué sientes de ver ya tu playera, tu diseño en el pecho de los jugadores? Pues es un orgullo, es como más se ve hermosa, porque un diseño no está completo hasta que lo suda el jugador, hasta que realmente da todo por él y ganan los pantallas por él. Oye, y tú como un gran diseñador que eres, joven diseñador, ¿qué opinas de que la imagen del santo haya sido parte de este gran edificio? Es realmente, wow, algo muy atinado. La lucha libre es algo tan muestro de lo que queremos y poder utilizar este tema para inspirar nuestra creatividad y adaptarla a este icono que es el santo, pues es todo un orgullo y es algo que realmente es admirado en todo el mundo. O sea, yo me pongo esta playera y en Alemania todo el mundo me voltea a ver y me dice, wow, qué padre, ¿dónde la compraste? Todo el mundo me pregunta y sí es un orgullo saber que esto es maestro y lo podemos presumir con tanto gusto ahí afuera, ¿no? Y eres egresado de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Así es. Pues te felicito Iván. Pues sí. Es de verdad por poner el nombre de Miguel Cranalto, estar en Alemania y que la gente sepa que tú eres el que diseñó la camiseta verde y la camiseta negra de la selección mexicana de fútbol. En esta noche tan especial recibimos dos reconocimientos. Uno, para mi padre santo el enmascarado de plata, realizado por el maestro Homero Posada. Esto es una máscara en donde está escrita su historia con los ojos, la nariz y la boca en plata, sobre una piel de cabra que simboliza la primera máscara que utilizó mi padre, que era de piel, con unas cuerdas tensadas con cuerdas que simbolizan un cuadrilátero. Y el hijo del santo recibió el trofeo 2011 del Patronato Nacional de la Feria de San Marcos de Aguascalientes, que es un torero haciendo un pase muy elegante, muy taurino, elaborado por un joven universitario. Gracias a la Universidad Autónoma de Aguascalientes, al gobierno de Aguascalientes y a toda la gente que participó en este interesante evento. Especialmente agradecer al señor Homero Posada todas sus atenciones. Amigos, vamos a un corte comercial y al regresar vamos a continuar con la segunda parte de esta interesante entrevista con mis cuatro invitadas. Continuamos amigos en esta mesa redonda, en el tema, el tema de hoy ha sido mujeres luchadoras. Luchadoras en la vida, luchadoras en el ring, una profesión sumamente difícil para un hombre, imagínense para una mujer. Y nos quedamos con esta pregunta, que espero que estén disfrutando nuestro público, tanto como yo, esta charla y que ustedes también lo estén disfrutando. Claro que sí. ¿Cómo ha sido esta relación con los promotores, tanto en México como en el extranjero? Yo creo que es individual, tanto en el caso mío, sinceramente, pues de pronosticarme poco éxito dentro de la lucha, porque cuando llegué de Ciudad Juárez, pues traía 56 kilos, la verdad que como mujer yo no me sentía nada atractiva. Sin embargo, me hice campeona de fisiculturismo, gané varios trofeos dentro de eso, aparte de ser campeona también de lucha libre. Y eso como que me daba un cierto imán con los hombres fuera del público, también me lo daba con algunos promotores. Realmente tengo que confesar que siempre me sentí muy segura respecto a la capacidad que tenía para defenderme con mi trabajo y siempre presentarlo por delante. Sin embargo, pues yo creo que también hubo un momento o dos en que había gente, y no es por ponerse unos medallas ni nada, en ese caso yo, pero sí hubo gente que aprovechando el cansancio me decía, pues Lola, quédate, yo te pago el avión, o sea, quédate hoy en la noche aquí conmigo, ¿no? Y yo, ay sí, estoy muy cansada. No, no, no. No, no. Con masaje y todo. No, no sé. Es una broma, pero realmente sí, y estoy muy contenta de que Dios, por su gracia, me haya permitido hacer una carrera limpia, Santa. Limpia, no hubo necesidad, sin consentimiento propio, no voy a negar que como mujer algún hombre me atrajo después de estar divorciada, y en algún momento eso fue muy distinto, pero no hubo la necesidad para poder usar ese recurso para tener traba. ¿Y en el caso de la chola? En mi caso fue lo mismo. Yo nunca, nunca, ni un acoso, nada. Tuvo mi trabajo. ¿Por qué? Porque yo soy bien seria. ¿Ahora o cuando estaba jovencita? ¿Ahora o cuando estaba joven y bella? Porque las propuestas siguen siendo las mismas. ¡Ay, ay, ay! Discúlpeme, pero ahora, permíteme, yo tengo que poner una queja, porque pues yo no he recibido acoso, digo, ¿de qué se trata? ¿A dónde vamos a quejarlo? Yo no tengo de qué quejarme, Santo, las propuestas siguen llegando, ¿sabes? ¿Qué hago? Son mujeres maduras, son mujeres exitosas. Ahora me llegan más las propuestas porque soy una mujer madura, Santo. Igual y antes, con más experiencia, antes me llegaban propuestas, pero yo decía, no, estoy muy chavalilla. No, es broma. No, realmente, también he sido una mujer muy exitosa dentro de mi trabajo. Me he considerado, está mal que yo lo diga, señores, pero me he considerado muy buena luchadora, con bases firmes de la lucha libre. ¿Pero nunca hubo este problema con los promotores? Sí, sí hubo uno que otro por ahí de las arenillas, que no podemos mencionarlo, porque pues no, ni al caso, pero ya ni al caso, ya pasó, tiene muchos años, pero sí, 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 sí hubo este. ¿Tania también tuvo este en algún momento? Pues yo creo que es algo normal, porque por el simple hecho de ser mujeres y por el machismo que imperaba, era algo cotidiano, ¿no? ¿Y en el extranjero era igual? A mí no me pasó. No, a mí tampoco. No, a mí no, la verdad no. Por eso tenía yo que poner una queja, porque todas las acusas, ni a mí no. Está bien que estoy muy chiquita, pero pues tengo mis derechos, ¿no? Pues sí, todas parejas o no. Ahora, en cuestión de lucha, una pregunta, pues un poquito quizás difícil para algunas de ustedes. ¿Qué opinan de la lucha actual o de los llamados relevos mixtos, donde las hacen luchar contra hombres? Mira, este es algo que realmente no me gusta, definitivamente a mí en lo personal no me agrada, porque ¿cómo vamos a educar a nuestros niños para evitar la violencia familiar, la violencia contra las mujeres, si estamos participando en luchas mixtas, donde un hombre se pone con una mujer, al tú por tú igual, es que no es posible, ¿no? O sea, no es que yo no tenga la capacidad de defenderme, para eso me preparé y por muchos años, pero ¿qué les voy a enseñar a mis hijos? ¿Y las acepta este tipo de luchas? Yo no he participado en ellas, yo no participo en esas luchas. ¿Nunca has luchado en un mixto? Una sola vez y no me quedaron ganas. ¿Y no le gustó Chola? No, la verdad me parece desagradable. Yo sí he participado, pero tampoco no estoy de acuerdo con esas luchas, no me gustan en lo particular. ¿Aquí qué pasa? ¿Hay necesidad? Pues sí, las he aceptado por lo monetario, pero en sí no me gustan ese tipo de luchas. No se me hace atractivo, pero el que paga manda y uno tiene que aclimatarse. ¿Por necesidad? Ajá, claro. ¿Por necesidad lo he hecho? ¿No le gustaron en mixtos? Sí, Santo, y la verdad es que no tuve mucha oportunidad de elegir yo en la segunda lucha, a mis 14 años. ¿Ya desde entonces? ¿Habían en mixtos? ¿Recuerda al cobarde? Sí, ¿cómo no? Bueno, él, no, el otro, el hermano. Al primero. Ah, Kiko. Sí, sí. No, no el cobarde que murió. No, el hermano. Kiko, ok. Sí, sí. Con él, el impostor. Yo debuté con él, allá en Ciudad Juárez, a esa corta edad. Entonces, para mí se me hacía como que muy normal. Es onda de Estados Unidos, ¿no? Entonces, muchos años después los pusieron como que populares aquí en México y como bien dice Chola, o le entras o no hay trabajo. Claro. Ahí está el acoso, señor. Ahí está para qué. Pues es que es una manera de acoso. Exactamente. O si es una manera de imponer reglas. Yo la verdad sí lo he vivido mucho los mixtos. Y como dice Lola González, de alguna manera ahí entra un acoso, ¿no? De decir, bueno, pertenezco a una empresa y el que paga manda y tengo que luchar contra quien me pongan y donde me pongan. Sobre todo cuando perteneces a una empresa. Ajá. Ella te programa y...